Las fuertes lluvias de esta mañana han provocado inundaciones en algunos cruces de la ciudad, tal como el que vemos aquí entre la calle Bolsa y calle del Teatro. Afortunadamente, la Pleamar, que no será hasta las 15.30 de este día, ha evitado mayores inundaciones en el centro de la ciudad.